Muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al tercer encuentro en línea chat, que este año tiene como tema compartir y colaborar en la emergencia educativa. Para los que no nos conocen, aquí está la profesora Zaira Delgado, con organizadora, que les habla el profesor Alejandro Miranda. Por acá, aunque no los vemos a cuadro, está Daniel Mendoza y Jonathan Ayala, que nos estarán ayudando en el mezclado de audio y de video. Gracias a ellos nos tendremos a todos nosotros a cuadro. Les recuerdo que este es un encuentro, no es un congreso, por eso su diseño no es tan diferente al resto de los congresos en línea, sobre todo ahora que con la pandemia se hicieron muy populares los congresos en Zoom. Pero tiene algunas particularidades importantes. Tal vez la más importante es que toda nuestra interacción o toda la validación de la interacción es en nuestro grupo de Telegram, que se llama Encuentro el Chat. Ahí sucede todo. En realidad sabemos que luego hay comentarios en Twitter, inclusive los probamos que hay comentarios en Twitter, en Facebook, pero en realidad lo que nos interesa es conversar en nuestro grupo de Telegram. Podríamos tener abierta la conversación en YouTube, pero eso lo secuestra en una sola plataforma y consideramos que es mucho más pertinente tener una conversación mucho más estrecha y más íntima, si lo quieren ver así, en nuestro grupo de Telegram. Además, hemos elegido Telegram y no, por ejemplo, WhatsApp, porque si bien Telegram no es la mejor aplicación respecto a seguridad, sí tiene otros elementos que cuidan mucho mejor a sus usuarios que la otra competencia. Por ejemplo, una que vamos a usar, ya lo verán si les interesa validar su participación y obtener constancia, pues es crear un nombre de usuario y poder compartir su cuenta sin tener que compartir su número de teléfono, que eso me parece que es un agregado muy importante, porque por alguna razón naturalizamos que los teléfonos se deben de compartir, ¿no? Y que entonces, pues bueno, cuando nos piden el WhatsApp, no nos piden el WhatsApp, nos piden el teléfono. En realidad, acá lo que hacemos es, compartimos un nombre de usuario, igual que lo podríamos hacer en una cuenta de Instagram o en la cuenta de Twitter, ¿no? Inclusive la de Facebook. Bueno, en realidad, en realidad, esta es la razón por la cual usamos Telegram. Y otra cosa, sabemos muy bien que eso reduce el número de participantes, pero al mismo tiempo incrementa la conversación, que eso es como lo más, más importante. Pues bueno, de nueva cuenta les reitero, bienvenidos al tercer encuentro en línea chat, compartir y colaborar en la emergencia educativa. Y les doy un poco de contexto, ¿no?, de qué es el chat y qué es el encuentro del chat. El chat es un, es en realidad un grupo de profesores de la coordinación de educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, que es posible gracias al auspicio del grupo de investigación psicoeducativa, ¿no? En realidad, en realidad, esta comunidad de habilidades, aprendizaje y tecnología, que es lo que significa chat, es posible gracias a que el grupo de investigación psicoeducativa de la de posgrado tiene algunos servidores con los cuales nos da hospedaje y nos permite, pues, tener este tipo de eventos y elementos. Les, bueno, para los que no lo tienen presente, la comunidad chat, en realidad son, somos un grupo de profesores, un grupo de profesores que organiza de manera voluntaria, ¿no?, o sea, que organiza de manera voluntaria este encuentro. En realidad no hay más ánimo más que el de compartir un poco, escuchar experiencias y lo que tiene es una serie de miembros, ¿no?, que ya los estarán viendo durante la participación. En realidad nos están, normalmente nos ayudan a moderar las mesas. Esta comunidad, les decía, lo hace de manera voluntaria, es un encuentro gratuito y abierto. ¿A qué nos referimos con gratuito? En realidad no hay costo, ¿no?, para participar, no hay costo de inscripción, pero lo que sí hay es, pero tampoco es gratis, ¿no? Comienzo presentando a los miembros del grupo chat porque son ellos en su conjunto los que hacen posible que este encuentro, que este encuentro sea posible. En realidad, pues, muchos de sus perfiles, muchos de los perfiles de nosotros como profesores no incluyen la organización de eventos y, sin embargo, están ahí ayudando en hacer la convocatoria, en difundirla, en evaluar, ¿no?, en hacer el programa, en mantener el servidor, en fin. Se hace con mucho trabajo voluntario. Es mucho más parecido a una comuna, por si se llama comunidad, y que gira alrededor de temas del aprendizaje en la virtualidad, ¿no? Este es como el tema más importante. Les decíamos que, entonces, no tiene costo para los ponentes. En realidad es un congreso raro en el contexto educativo porque todos le cobran el ponente. Nosotros creemos que el ponente, pues, es como la parte más preciada, es más preciada, la parte más preciada de nuestro congreso porque sin ellos, ¿no?, pues, no hay contenidos. Sí podríamos tener magistrales y mesas de trabajo, pero en realidad, pues, eso no es un encuentro, ¿no? Entonces, son los ponentes los que integran al menos la mitad del programa, los cuales, además, nos estarán acompañados de toda la semana. Y luego, la otra parte, bueno, entonces, ya tenemos a los voluntarios, que en realidad son los asociados del grupo chat, más aprendices, aprendices de varios seminarios que tenemos, particularmente de la Facultad de Estudio Superior de Sistacala. Luego tenemos a nuestros ponentes, a los participantes de mesas, y a nuestros conferencistas. Y, por último, están ustedes. Es decir, aquí la constancia se gana con esfuerzo y trabajo, no solamente asistiendo, ¿no? Que es algo de esfuerzo y trabajo. Reconozco que asistir cuesta, ¿no? Al menos el camión, el taxi, el traslado. Si, además, esto fuera un congreso presencial, pues, costaría el hospedaje, ¿no?, el desayuno. Pero, bueno, todo eso ya se los ahorramos, ¿no? Y lo que les pedimos es simplemente que estemos conversando sobre los temas asociados a lo que se presenta. Literalmente es lo que en otros contextos se le llama el backchannel, que es mientras nuestro conferencista o ponente está compartiéndonos su experiencia, lo que esperamos es que todos estemos comentando un poco, ¿no?, sobre lo que sucede ahí. O, inclusive, desviarnos del tema, porque algunas veces lo que pasa es surgen estas ramas, ¿no?, temáticas alrededor del tema. Y, bueno, esto se va discutiendo. Entonces, para, en realidad, si se fijan, esto se transmite por YouTube. Vamos recibiendo a quien quiera y va pasando en el grupo de Telegram. No hay un registro formal, pero si les interesa, si les interesa la constancia, si hay un procedimiento específico, que yo pensaría que es importante, que es importante compartírselos, ¿no? Tal vez el más relevante sería, para eso les hicimos una pequeña ayuda. La ayuda no es nada que no conozcan ya. Lo primero es, pues, registrarse en el sitio. Ojo, eh, para dar seguimiento a estas comunicaciones, mesas y conferencias, no necesitan registro. Es un encuentro abierto. Quien quiera participar lo puede hacer sin ningún tipo de registro, porque uno se transmite a YouTube y la otra parte, la otra parte la recibimos en los grupos de Telegram. Ninguno requiere registro por nuestra parte. Pero si les interesa la constancia, uno, hay que registrarse en nuestro sitio. Recuerden que el sitio es chat.istacala.na.mx, diagonal al chat. Luego, algo que ya hicieron la gran mayoría, que es darse de alta en el grupo de Telegram. Si ya están en nuestro portal o bien ya están en el grupo de Telegram, pueden omitir estos pasos. No es necesario volverlo a hacer. Y algo importante, que es importante para la validación de su certificado, su constancia, ¿no? Que es configurar el nombre de usuario en Telegram. Eso es muy importante. Ya les decía que sirve para no compartir el número de teléfono, pero a nosotros nos sirve para, al revisar la conversación, tengamos una idea de a quién le vamos a dar la constancia. ¿Por qué? Ustedes participan en el encuentro. ¿Cómo se valida? Es bien simple. Por ejemplo, en la inauguración. La inauguración no cuenta. Digamos que es eso, nuestro encuadre. La inauguración no cuenta, pero, por ejemplo, yo veo que aquí Lidia Félix dijo buenos días, ¿no? Y que Yurvi también dice buenos días para todos. Daniel nos dice que nos sigan en Facebook. Yo prefiero que nos sigan en YouTube, no importa, ¿no? Y, bueno, este, por ejemplo, el caso de Lidia o de Yurvi, ya contarían para su pase de lista, si lo quieren ver así, ¿no? Su pase de conversación en la comunicación, ¿no? Si esta fuera la siguiente comunicación, pues, cuando comienzan a comentar, cuando nosotros hacemos la analítica, les apuntamos ese bloquecito de conversación a la conferencia, a la comunicación o a la mesa que estaba corriendo. Y, entonces, así vamos un tanto. Requieren el 70% de las actividades. O sea, ustedes tienen ahí su validación sin ningún tipo de costo, siempre y cuando entren y conversen sobre, sobre este, sobre lo que estamos transmitiendo, ¿no? Sobre lo que los compañeros ponentes estarán transmitiendo. Y, bueno, hay salidas para quien no cumple ese criterio, pero, no, en realidad, esa no es la intención del encuentro. El encuentro es simplemente tener un encuentro abierto y gratuito, ¿no? Para las personas. Recuerden que cualquier persona se puede sumar a la transmisión y cualquier persona puede participar en el grupo de Telegram. No hay, no hay más restricción, ojo, más que la desilidad, ¿no? Un lado importante, ¿no? Hacer comerciales, ¿no? Notarán que ahí sí hay tolerancia cero, ¿no? Y, pues, bueno, mantener el respeto en el grupo, ¿no? En general sucede, en tres años no hemos tenido ninguna incidencia grave. Lo más común es que nos vendan bitcoins, ¿no? O que nos quieran vender algo. Entonces, eso sí hay tolerancia cero. Y, pues, ni modo, ¿no? Este, se bloquea, ¿no? Y, pues, se le invita al usuario a no compartir de nuevo. Y, bueno, en la parte última, al terminar el encuentro, es decir, no en esta semana, sino tal vez la siguiente, aunque recuerden que nosotros nos vamos a ir de vacaciones terminando este encuentro, les vamos a pedir que llenen un pequeño formulario. Nos van a poner unos vínculos, ¿no? Ya les diremos cómo. No se preocupen. O tan simplemente participen. Aquí en donde está esto de valida tu participación activa, les pondremos un vínculo para que ustedes nos digan dónde estuvieron participando. Y si juntas un 70%, pues, ya está, ¿no? Más tarde que temprano les llegará la validación de su participación en este encuentro. Pero recuerden, lo menos importante es la constancia, ¿no? En realidad lo más relevante es que esto fue diseñado para compartir. Esto es un espacio en el que, en teoría, ¿no? Todos podríamos ir comentando y compartiendo las cosas que nos van licitando las presentaciones, ¿no? Que nos van sugiriendo las presentaciones. Otra cosa importante, todos los comentarios, no vamos a validar comentarios en Facebook o en YouTube, todos los comentarios que se pasan a las mesas de trabajo, a las conferencias y a las comunicaciones son las que suceden en el grupo de Teleman. Esto es una cosa importante. Recuerden que ese es nuestro centro, ¿no? Nuestro centro social y el espacio para conversar. Entonces, bueno, de nueva cuenta, pues, les damos la bienvenida, ¿no? Y espero haberles ayudado así someramente a darles contexto de qué es lo que se espera de ustedes como participantes activos, ¿no? Es decir, no estamos esperando simplemente a alguien que está viendo el canal de YouTube. Lo que estamos esperando es alguien que está conversando sobre lo que nuestros ponentes irán exponiendo. Le paso la palabra a la profesora Zaira. No sé quién nos quiera comentar alrededor de todo esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas desde la Ciudad de México. Pues, me da mucho gusto ver nuevamente a algunos conocidos en el encuentro. Creo que cada vez, al ser el tercer año en el que estamos con el encuentro, pues, creo que ya hay caras conocidas, cada vez nos reconocemos más. Creo que eso es algo importante para hablar de una comunidad, ¿no? Precisamente el reconocimiento, el ubicarnos, el compartir y el participar. Entonces, quienes se están integrando al encuentro, es su primera vez, pues, bienvenidos. Y esperemos que de verdad esta dinámica les sea interesante y significativa para todo el proceso del encuentro. Entonces, bienvenidos. La verdad que a mí me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Estaremos trabajando detrás de la pantalla en el canal. Pero, bueno, lo importante es que ustedes lo disfruten. Participen mucho. Y, bueno, la intención también es compartir experiencias, comentarios, opiniones alrededor de lo que se va presentando. Entonces, bienvenido. Y, bueno, le regreso la palabra al doctor Miranda. Gracias, Aira. Bueno, aprovecho, ¿no? Aprovecho en tanto que tenemos todavía unos minutos antes de que comience nuestra primera ponencia. Como les decía, que en realidad lo más interesante de este encuentro, si son interesantes, no estoy diciendo que no, pero lo más, más interesante de este encuentro es la conversación. Y, bueno, le mando saludos, particularmente sonideros, ¿no? A el buen Petros que está siguiendo esta transmisión. Y también veo, como ya lo decía la profesora Zaira, algunos conocidos de otros encuentros. Ahí ubico a Norma Lucía. También está María Martínez Lirola, ¿no? Que las ubico a la perfección, digamos, de otras ediciones. Y, bueno, recuerden que eso, que la intención es conversar. Ya nos estamos perfilando para nuestra primera participación en siete minutos. Entonces, lo que les encargamos es exploren el programa, vayan viendo como qué les interesa. La ventaja de poder participar en el grupo de Telegram es que lo pueden hacer hasta en el transporte público. O sea, esa es la gran ventaja. Se ponen sus audífonos, se ponen a seguirlo y se ponen a conversar, ¿no? E, inclusive, pueden estar conversando aunque no estén viendo la conferencia. O sea, lo importante es eso. Eso es, pues, aprovechar a hacer lo que normalmente no hacemos en un congreso, que es cuando nos dan el break, ¿no? Y nos vamos todos hacia el café, ¿no? Entonces, ahí, pues, los más tímidos o los menos prosociales nos aislamos, ¿no? Simplemente tomamos un montón de galletas, ¿no? Café y nos alejamos lo más que podemos. Pero el resto se pone a conversar. Pero normalmente se pone a conversar en su clica. Es decir, pues, si van ocho profesores, conversan esos ocho profesores. La idea de este encuentro es romper ese agrupamiento, romper ese agrupamiento y, pues, bueno, ir conversando, ¿no? Ir conversando. Inclusive, algo que no les decimos normalmente, pero el grupo se queda ahí, ¿no? Y se queda abierto. Bueno, poco a poco van compartiendo algunas cosas, ¿no? Algunos otros congresos, algunas publicaciones. Recuerden que el tema es tecnología y educación. Y supongo que la gran mayoría de los que estamos ahí en el grupo, pues, ese es nuestro interés. Entonces, se pueden compartir esas cosas, ¿no? Eso sí, por ejemplo, sí está dentro de, pues, de las intenciones de este grupo. Entonces, vamos a descansar unos minutos. Es momento para que vayan por su café y que, bueno, para los que están en casa, qué envidia las tengo, ¿no? Yo estoy transmitiendo ya desde la facultad porque hemos regresado a las actividades académico-administrativas y ahora soy esclavo de el trabajo en el trabajo, ¿no? Qué envidia me dan los que están en el trabajo en casa. Disfrútenlo, por favor. El trabajo en casa es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, este, en realidad, en realidad eso no saben, bueno, se los estoy compartiendo, ya lo saben, la envidia que me dan. Y, bueno, estaremos aquí, estaremos aquí para apoyarles. Y, en breve, comenzamos con nuestra primera participación. Entonces, me despido de ustedes. No sé si la profesora Zaira quiere decir algo más. Bien, pues, entonces que también se despide la profesora Zaira. Y nos estamos viendo en el reto del día y en el telegram. Y, este, muy probablemente en la parte final, ¿no? Que se acercan las manos. Bueno, eso es algo que no les expliqué. Nuestro encuentro comienza con las comunicaciones, que son nuestros ponentes que hicieron el trabajo más duro, que fue postular su comunicación, ser evaluados y ser admitidos en este club académico. Y luego ya en la parte de la tarde o la noche, dependiendo del uso horario. Bueno, inclusive en la madrugada, porque para los españoles, pues, ni modo, ¿no? Latinoamérica acá reina. Y, entonces, los usos horarios son latinoamericanos. Este, pues, nos van siguiendo por la madrugada, por muy por la mañana. En la tarde o la noche, lo que tenemos son unas cosas que llamamos charlas abiertas, que literalmente es, este, eso, una charla abierta. Hoy tenemos la primera. El viernes tendremos la última. Y luego tenemos unas mesas temáticas y luego ya una conferencia. Las de este día son sobre recursos educativos abiertos, la mesa temática. Y la conferencia es derecho de autor en el ámbito académico, particularmente alrededor de los recursos educativos abiertos. No se lo pierdan. Información importante. Información que nos ayuda a tener más claro, ¿no? Cómo perfilar nuestros objetos digitales, ¿no? Pues, para que circulen libremente. Bueno, pues, ahora sí, yo me despido. También se despide la profesora Zaira. Y nos vemos ya en unos minutitos en los trabajos del encuentro. Y nos vemos ya en unos minutos.